Agustín se reencuentra con Adrián Marcelo. ¿Amistad verdadera? ¿Qué onda raza? Aquí les va otro chisme calientito que estás acudiendo a las redes sociales. Todo empezó cuando Agustín Fernández, ex integrante de la Casa de los Famosos, soltó detalles en una entrevista con René Franco que dejaron a todos con la boca abierta. Resulta que después de su salida del famoso reality show, nada más y nada menos que Adrián Marcelo, el polémico Región Montano se puso en contacto con él. Esto para hacerle una oferta de trabajo, por si las cosas no salían bien con Televisa. Según contó el mismo Agustín, Adrián le dijo algo así como, si no te quieren en Televisa, vente a Monterrey, acá te acepto con lo que necesites. Tremendo gesto, ¿no raza? Y parece que la cosa va en serio, porque el buen Agustín confirmó en un live en TikTok que estaría viajando a Monterrey por unos días, supuestamente para explorar esa oferta de chamba que le hicieron. Todo esto nos tiene con la expectativa de qué se trae entre manos. Los internautas en X no dejaron pasar ni un detalle y viralizaron un video donde el argentino mencionó que se iba a Monterrey, dejando ver que el viaje podría tener algo que ver con trabajo. Cuando le preguntaron en el live, él respondió muy directo, sí, voy por trabajo, aunque trató de esquivar unas preguntas más específicas sobre con quién se iba a reunir, raza. El asunto se puso más interesante cuando apenas ayer por la noche, Adrián Marcelo y la Mole, quienes son los meros meros hermanos de leche, subieron fotos junto a Agustín. En una de las imágenes se puede ver a la Mole posando con él, mientras que Adrián compartió otra donde los tres salen relajados en un restaurante. Las especulaciones nos hicieron esperar. ¿Estarán planeando algo juntos? Todo apunta que sí. Aún no hay declaraciones oficiales sobre si van a trabajar juntos o si este reencuentro fue solo casual. Pero no sería nada raro que Agustín y Adrián terminen colaborando en algún proyecto. Hay que recordar que Agustín salió de la casa de los famosos con algo de controversia y quizá esté buscando nuevas oportunidades, raza. Y Monterrey podría ser donde encuentre esa nueva chamba. ¿Qué opinan ustedes, raza? ¿Creen que Agustín se una al team de Adrián Marcelo y la Mole? Las fotos juntos ya están levantando sospechas y todo indica que en los próximos días podrían soltar más detalles. No nos queda más que estar atentos y ver qué sorpresa nos traen estos dos cracks. Mientras tanto, déjenos saber en los comentarios qué les parece esta posible alianza. ¿Les late ver a Agustín en proyectos con Adrián Marcelo? Pónganse truchas, que aquí seguimos al pie del cañón con los chismes más frescos. Así que no se despeguen de nuestras redes sociales. ¡Aquí no más!